Bueno, el sentido es explicar el funcionamiento, la conexión de la última obra de los últimos 5 años, después que hicimos el aliviador Paraná, que es el aliviador Pavón. Son 9 kilómetros y medio de obra de recorrido, con una celda muy amplia, por momentos de más de 6 metros. Son 100.000 metros cúbicos de captación y que termina en la intersección, debajo de los pilotes de Panamericana, la intersección de Uruguay y Panamericana. Bueno, ustedes saben que el ingeniero Landívar, desde la unidad de coordinación de Bulón, hizo un bypass para conectarlo al reservorio del Bajo Bulón, que se sostiene con la unidad número 11, que estamos expectantes de que la Nación nos permita cruzar esos últimos 30 metros. Estamos agradecidos con la Nación por las dos obras, las dos obras enormes, que fueron el aliviador Paraná y el aliviador Pavón. Nosotros lo que queremos decirles ahora es que hay una comunicación de hidráulica de la provincia, donde piden que taponemos el aliviador Pavón, porque creen que esa es la mejor manera hasta tanto la Nación haga la conexión final. Nosotros queremos decirles que de ninguna manera lo vamos a hacer, que esto está hecho además de manera perversa, porque lo que están buscando es que se inunden más los vecinos de San Fernando y que nosotros tengamos un inconveniente con el municipio y con los vecinos del otro lugar vecino, que es un lugar querido por todos nosotros. Razón por la cual hicimos la conferencia de prensa, explicamos que la obra funciona lo mismo, porque para eso se hizo un bypass que conecta a la unidad número 11 del Bajo Bulón y están los videos y seguimos exactamente siempre en la misma línea. Vamos a notificar al señor gobernador de la intencionalidad de estas personas de hidráulica de la provincia y de su ministerio, que lo que están buscando es el enfrentamiento en épocas además electorales, o sea que la intención es avieza con el municipio de San Fernando. Así como estamos haciendo las comunicaciones a la justicia y la comunicación a la colegiación de ingenieros diciendo que o nosotros entramos en desacato, que de ninguna manera vamos a interrumpir la circulación del agua en los 9 kilómetros y medio del aliviador Pavón, o ellos van a una pericia psiquiátrica, los de hidráulica de la provincia, para demostrar que o no están en condiciones profesionales o no están en condiciones psíquico-médicas-psiquiátricas, o resulta que tienen instrucciones políticas de producir un enfrentamiento entre los dos municipios con el riesgo de ahogados en ambos lados si se volviese a dar una luz de agua. San Fernando tiene un buen equipo, yo entiendo que San Fernando les pidió una solución y pedirle una solución hidráulica de la provincia es como pedirle algo a alguien que nunca va a hacer nada. O son perversos o no están en condiciones y vamos a pedir la intervención del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires para saber cuál es la razón por la cual nos exigen taponar esto, lo cual inundaría Villa Adelina a ambos lados de la avenida, Bulogne a ambos lados de la vía, Bulogne, sumamente inundar Santa Rita, inundar los barrios aledaños a la Panamericana, inundar el barrio El Jardín y además inundar el barrio El Jardín en San Fernando. Agradecemos la comprensión en tal caso que tengan nuestro municipio vecino de San Fernando y que además de aquí en adelante vamos a tratar además de que estamos en contacto, de manejarnos juntos porque es perverso lo que se practica desde Hidráulica de la provincia, en este caso pidiéndonos el taponamiento de semejante entubamiento que en realidad es una fiesta poder disponer de eso y eso poder desembocarlo en los momentos críticos. Desde ya la obra va a seguir funcionando, la obra va a seguir desagotando sobre el río Reconquista, en buena hora lo que se hizo con el ingeniero Landívar de la unidad de coordinación de Barabulogne, Villa Adelina, Santa Rita, el barrio El Jardín, Lorqueta, etcétera, porque esto funciona y en buena hora de que las últimas inundaciones pudimos soportarlas aún cuando tuvimos lugares con situaciones puntuales y graves, que son las que ahora queremos mucho más superar. Randazzo es el que tiene el tema de los ferrocarriles y hay que cruzarlo por debajo del ferrocarril. Nosotros le avisamos a la empresa Ecodima de que si obtienen las autorizaciones, el municipio es el que en tal caso lo hace, pero que lo que necesitamos es que se realice de manera urgente. Entonces, de ninguna manera vamos a taponar, el aliviador Pavón va a seguir funcionando para todas las localidades y usando el reservorio de la unidad número 11, que es para el bajo bulón, que es el bypass que hizo el ingeniero Landívar de un conducto al otro.